Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Boris Becker, el cual va a ser nuestro jugador. Primera volea increíble, importante eso. Y vamos a jugar contra... Me interesa alguien que aguante en la línea de fondo. Así que vamos con Chan, vamos ahí con ese polito nuevo. Y vamos a hacer un partido en máxima dificultad. Vamos a jugar en tierra batida. Sí, vamos a jugar en París. Vamos a jugar 1 y 6 y vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a intentar hacer un partido espectacular con esas voleas locas de Becker tirándose. Que creo que puede ser bastante chulo, la verdad. Puede ser bastante chulo. Así que nada, vamos a ver si lo conseguimos o no. Señoras y señores, bienvenidos a la central de Roland-Garros, aquí a París, para este match de exhibición. Que bien, vamos a ello, tío. ¡Oh, eh, eh! El de la derecha tiene COVID, eh. Ha estornudado. Llevárselo, llevárselo. El tío ese está estornudando demasiado, creo yo, eh. Y además tiene unos ojos ahí muy raros. Tiene mala pinta, tiene mala cara, eh. Ese tío me ha estornudado, además. Ya está, fantasiado. Bueno, pues ahí vamos. Vamos a ver... Vamos a ver qué tal. Fijaos la pista, como siempre, totalmente limpia. A ver, Pablo, recuerda, tenías que subir. Así que vamos a intentar cubrir pista. Vamos a sacar más a la T. Y bueno, si el otro no consigue devolverla, pues mejor que mejor. No te digo yo, ¿no? Vamos allá y primera volea increíble. Ahí la tenemos, sí señor. Vamos a intentar subir todo el rato. Que haya pisadas hacia arriba, no laterales. Pisadas hacia arriba. Laterales, no. ¡Oh! Vale, cortamos ahí un poquito la bola. Y... ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Cómo está la cosa? Que ya empezamos tirándonos, revolcándonos con el cerdo. Sí señor. Míralo, como le gusta. ¡Cómo le gusta! Pues a ver si hacemos unos cuantos. Sí señor. Míralo. Ahí está, espectacular. Nada, pues ya está, reto conseguido lo que me había propuesto. Conseguidísimo. Vámonos. Semibolea. Ahí la tenemos. Espérate que me tira otra vez. Vale, ahí ya no, ahí ya no. Bueno, 40-15. No pasa nada. Me ha ganado uno en red. Vamos a intentar. No lo vamos a volver a ver. Aunque me gusta mucho cómo se ha deslizado ahí Chang. Pero... Ahí está. No nos tiramos. No nos tiramos. Tampoco hace falta. ¡Ojo que llega! Boleamos terminando y definiendo. Sí señor. Pues nada, ahí veis también un poquito el tema de los pasitos, ¿no? Vamos a hacer una especie de H invertida porque como Chang se va a estar moviendo lateral. Vale, 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 vale. No me ha quedado esto muy, muy claro. No vamos a llegar ni de coña. Bueno, no pasa nada. Tenemos que subir antes, ¿eh? Porque mi objetivo es restar y subir. Como cual, loco. Restamos. Subimos. ¡Sube, sube, sube, sube! Pero, a ver, se me ha quedado pillado. Se me ha quedado pillado los botines. En serio, se me ha quedado pillado. No sé por qué no me subía el crack. Pero tío, ¿por qué tardas tanto en subir? ¿Qué le pasa? Si hasta con Federer subo más rápido, tú. Hasta con Federer subo más rápido. Vale, pues intentaremos tocar un poco. ¡Eh! Ahora me subía solo, automático. Vale, buena. Angulito. Buenísima. ¡Qué mamón! ¡Corre para atrás! ¡Corre para atrás! Pues no, no corre para atrás. Le cuesta mucho ese. Se nota como cuerpo pesado el tío este, ¿eh? Madre mía. Yo lo vi jugar contra... ¿Quién lo vi jugar? Ah, sí, contra Gassinger, Ben Wimbledon. ¡Qué coñazo de partido, tío! No, no me gustan los partidos antiguos, la verdad. Los antiguos, antiguos. Vale, pues... Un primer ace. No podemos volear la bola. Madre mía, qué zancada. ¿Qué hacemos? Y terminamos. Y terminamos. Sí, señor. Fácil, rápido, sencillo. Para toda la familia. ¿Fuera? ¿Cómo que fuera? Pues no pasa nada. Ahí está. Si es que lo dejan muy abierto, Chan, tío. Lo deja súper... Abierto. Madre mía, nada. Que hacemos el récord. De hecho, Boris creo que tiene un récord de 5 ace seguido, ¿no? Si no me equivoco. Creo que sí. Creo que sí. Igual debería superarlo, ¿no? Estaría bien superarlo, amigos. Estaría bien. Vale. Ahí, ahí. Si subimos, le ponemos al otro nerviosito. Perdido. Así que eso está bien. Cortadito. Vale. Cubre, 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 cubre. Buena. Y... Revienta ahora. Vale. Cuidado con los globos. Atento con los globos. Y remate. Me reventamos ya. A correr. Con un chino. Venga, vámonos. Vale, vale. Cuidado. Una dejada. Increíble la dejada. Espectacular. Buscamos... El paralelo. Que corra. Que corra. Subimos nosotros también. Y ya está. Sí, señor. Lo subimos porque quería volver. Así que... Nada. Lo hacemos correr al pobre. Y venga. Tres puntos de break. Que estaría bastante. Bien. Pero a esa no llegamos. Ahora nos hace el correr un poco. Y nosotros no somos de correr. Así que habrá que ver. ¿Qué pasa aquí? Buena. Buena, 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 buena. Subimos. Ya está, ¿no? Todavía no. Ahora sí, ahora sí, ahora. Sí, señor. Pues nada. Ya tenemos el primer... Eh... El resto ganado. Sí, señor. Se deja mucho la T, tío. Te dejas, pero mucho. Mira que ahí va al revés, ¿no? Pero es que aquí en derecha... O sea, aquí en el de ventaja también te lo dejas bastante, crack. Una dejadita por ahí. Y... Lol. Es que no llega. Es que sale tela de tarde, ¿eh? Buena, 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 buena. Ahí está, ahí avispado. Tío, vamos a ver. No aprende, ¿eh? No aprende. No, no aprende. Bueno, pues nada. Las T son nuestras. Las T son nuestras. ¿Podremos subir algún día? Va a ser que no. No nos deja subir. Bueno, pues 4-1. Bastante bien. Estaría guay también. Vale, bien, 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 bien. Ahí está. Y ahora reventamos. Ahí está, decisivo. Qué buena. Ahí te podrías haber tirado y haber molado bastante. Becker, colega. Crack. Fiera. Mastodonte. Venga, va. Vale, cuidado con esa. ¿Cómo me ha engañado ahí el mamón? Eso, a la derecha. ¿Por qué no? Ojo, cuidado. Y ahora sí, subimos. Vámonos. Vámonos. Ojo, ojo, ojo. Reventamos la bola. Y nos aplaude y todo, tío. Si es que este juego es otra. Otra. Otra cosa. Este juego es otra cosa, chaval. Lo hemos hecho bastante bien. Mira, mira. Nos echamos para atrás. Pim, pam. Ahí en el. En las cuadras. Y luego chaval nos aplaude. O sea, es que no puede hacer otra cosa. Solo le queda decir un bravo. Vale, me la juego ahí un poco. Bien. Mal. Bastante mal, de hecho. Vale, 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 vale. No, mal, muy mal, muy mal. Los movimientos de pies han sido muy malos. Por parte mía, la verdad. Podría haberlo hecho un poquito mejor. Dejadita mala. Dejadita mala, tío. Qué lástima. Si me hubiese entrado, hubiese estado bastante bien. Eh, corre, 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 corre. Ni de co... Ni de coña. Ni de coña. Eso de restar y subir es un poco loco. La verdad. Sobre todo, además de primer saque, tío. Si es que al final... Nada, lo sabía. Bueno, está bien que gane su servicio, ¿no? Para variar. Así que, venga, va. Porque el resto... El resto tiene pinta de que no lo gana, ¿eh? Habrá que dejarle... Venga, vamos a sacar un poco al cuerpo. Porque es que si no... Buscamos el revés. Nada. Pues, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Madre mía, es que se hace súper fácil sacar con este tío, ¿eh? Vale, ahora sí. Bien. Vale, controlado. Buenísima. Muy buena, muy buena. Lo ha hecho muy bien ahí, ¿eh? Nosotros seguimos ganando el saque sin complicarnos mucho, ¿eh? A ver ahora si podemos hacer un saque. Madre mía, qué motivada, qué motivada. Ay, señor. Bueno, vamos a verlo por verlo, pero... Si hubiese hecho el otro un globo, tío, hubiese molado mucho, ¿sabes? Porque igual llegábamos. No lo sé. Es que tarda mucho. A ver, es que es normal que tarde mucho en levantarse, ¿sabes? O si me lo hubiese echado otra vez al cuerpo, tío. Hubiese molado mucho. Y haber hecho una dejada, ¿te imaginas? Estaría bastante guay, la verdad. Pero bueno. Y yo, a ver. Hemos hecho todo ace en el iguales, porque creo que estamos haciendo todo el rato ace. Sí, todo el rato. Mira que alguien quería hacer un ace. Bueno, 5-2. Vamos a ver si podemos romperlo de nuevo para ganar. Un 6-2 me gusta, es todo par. Así que... Eh... Buena. Me he comido ese golpe, la verdad. Vámonos. Toma resto, chaval. Toma restito. Vamos a intentar jugar un poquito más de fondo esta vez. Aunque mi objetivo es subir. Y subiría ahora. Ahí está, ¿lo ves? Hay que saber subir, gente. Hay que saber cuándo es el momento. Es que claro, restando del tirón. Puf, es que esto es muy loco. Buena. Cubrimos todo. Nos apunta al... Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Buena, buena, buena. ¿Me la juego? Vale, buena, 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 buena. Buenísima. Ahora sí que sí, subimos. Mierda. No sé por qué me esperaba un cruzado, tío. Me esperaba un cruzado. Lástima. Bueno, lo hemos hecho más o menos bien, ¿no? Pero lo he dicho, me esperaba un cruzadito. Vaya zancada, chaval. Toma. Sí, señor. Ese ya no me la cuela, es crack. Venga, tenemos el punto de partido. Vamos a ver si podemos hacerlo bonito. Quizás para variar... Uf. Nah. Quizás para variar, digo, pues le podemos hacer un globo, ¿no? Pero... Pero, pero, ojo, en segundo servicio. Nos vamos para adelante. Me la he jugado bastante y fuera. Normal. Normal, tío. ¿A quién se le ocurre estar así? Aquí. Toma, chaval. Toma resto. Así sí que se resta. ¿Eh? Madre mía. Venga, vamos a echarlo un poquito para atrás. Vamos a esperar el momento. El momento podía haber sido este. No, es este. Vámonos. Buena ahí. Buena ahí. Buena ahí. Vamos. Corre para atrás. No te quedes mirando. Fuera. Menos mal. Menos mal. Venga, va. Punto de partido, gente. Punto de partido. Oh, oh. Vale, tranquilidad. Buena. Ah, va afuera. Lástima, tío. Lástima. Iish. A ver. Todavía no. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Fijaos. Bueno, fijaos, fijaos qué. Fijaos cómo me va a reventar. Buenísima. Buenísima. Ahora sí. Corre, 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 corre. Pero desgraciado, corre. Corre que llegabas, tonto. Madre mía, porque si es que he visto. Vámonos. Qué parada. Paramos todo. Nos movemos bien. Y reventamos. Guay. La próxima vez que hago yo un remate, intento darle, ¿vale, gente? O sea, intento darle, me refiero, no en plan queridos. En plan mal. Mira, se ha molestado. Sino en plan pasársela y a ver qué hace. Pero bueno. Vale, buena. Vale, cuidadito aquí. Vale, está muy adelantado en pista. Vale, bien. Qué buena tú. Muy buena, sí señor. Ahí no hemos podido hacer nada. 5-3. Servimos para ganar. Lo cual es un poco lamentable. Vamos a intentar tirársela un poco a él, ¿no? A ver si así, pues, boleamos. Guay. Y lo tenemos. Pablo, eres tontísimo. La segunda volea tenía que haber sido definitiva y no lo ha sido. Igual que eso, también tenía que haberlo sido. Fuera, 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 fuera. Se la ha jugado abriendo muchísimo. La verdad que creo que era algo necesario. Ahí está. Buena volea. No llegas. Crack. Venga, vamos. Buena volea también. Madre mía, cómo se nota. Cómo se nota la volea, chaval. Vale, buena, buena, buena. Me la voy a jugar ahora. Me la voy a jugar ahora, la verdad. Porque voy a intentar cerrar con una dejada. Como esa. Pero es imposible. Es imposible porque la ha dejado muertísima. Pero... ¡Ah, venga! La primera que me pillas, chaval. Vale, buenísima. La pilla aún así, pero fuera. Qué lástima, tío. A ver si le entrara alguna de globo. La verdad que me molaría. Vale, llegas, 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 crack. Ah, tío. La dejada se me ha ido. Me cago en panini, tronco. Es que es muy complicada. Esa es muy complicada. Buena. Buenísima. Buenísima, tío. Buenísima. Vamos a ver la repe. Hemos conseguido tirarnos una tercera vez. Y la verdad que bastante buena, ¿eh? Fijaos los pies como iban saltando. Es que es la leche esto. La animación que tiene este juego está muy... Muy bien hecho, tío. Muy, muy bien hecho. En fin. Vamos a ello. A ver si esta vez podemos. Yo se la sigo pasando a él. Fuera, tío. Qué lástima. Qué lástima. Bueno. Quería terminar con una dejada. No ha sido posible. Pero sí que hemos casi terminado con una tercera... Con un tercer lanzamiento, ¿no? El vacío. Que ha sido este quizás. No, todavía no. A ver. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Aquí viene. Buah. Toma ya, chaval. Bastante epic. Al empezar y al terminar. De tres, dos que hemos ganado. Sí, señor. Mola bastante. Pues nada, espero que os haya gustado. La verdad que, no sé. Quería hacer un partido de estos de... De volea y... O sea, de sacar y volear. Y también un poco loco lo de restar y volear. La verdad que bastante loco. Pero bueno. En fin. Muchas gracias por verlo. Como siempre. Por estar ahí. Por comentar y todo lo que suelo decir, ¿no? Ya sabéis. Podéis suscribiros. Podéis también, si queréis, haceros miembros del canal. Lo cual agradezco muchísimo. Y también tenéis abajo. En la descripción. El link hacia el canal de Discord de tenis. Muy interesante. Donde, bueno. Subo diferente contenido, ¿no? Sin noticias. Sin no sé qué. Sin no sé cuánto. Antes que en el canal. Así que nada. Gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Sí.